Yo me quedé aquí, entre un gran valle de montañas, bajo este inmenso cielo azul, con lluvia o sol por las mañanas. Yo me quedé aquí, entre colombas y anellas, que de sus manos las promesas, ayer cumplieron para ti. Es osa pampa, osa pampa, pampa de paja para ti. Es osa pampa, osa pampa, pampa de paja para ti. Es osa pampa, osa pampa, pampa de paja para ti. Es osa pampa, osa pampa de paja para ti. Es osa pampa, osa pampa, pampa de paja para ti.